Capítulo 543. Los débiles y los fuertes. ¿Qué importa si las llamadas emociones que impulsan la magia son positivas o negativas, siempre y cuando el poder que se pueda alcanzar sea suficiente? La voz de Voldemort se hizo alta. Parecía tener un credo completamente suyo, y nunca le molestaban las palabras de amor de Dumbledore. Especialmente después de la fusión de las dos almas. Ahora, al escuchar la pregunta de Hon, en realidad quería inculcarle su propio razonamiento. La retórica de Dumbledore te ha lavado el cerebro por completo, Hon Grimm. ¿Amor? Nunca he negado que existe, pero un ser humano haría todo lo posible para amar de verdad a un perro. Especialmente si ese perro nunca te agrada, bromea. ¿Te mira con la cola y te pide comida, o incluso cree que nació para ser tu igual? ¿Estás diciendo que ningún mago que no sea sangre pura puede ser llamado humano? Deberías saber exactamente a quién me refiero con la sustitución del perro. Voldemort miró condescendientemente a los ojos de Hon, entre los magos, puede que no haya una brecha tan grande, pero todos saben que los Mugles y los magos son dos especies en total, y la diferencia entre los dos es mucho peor que incluso la diferencia entre un humano y un perro. Entonces, ¿cómo afrontan los humanos esa brecha? Respondió a su propia pregunta. Domesticación, domestica a estas criaturas hasta convertirlas en mascotas leales, deja que la naturaleza de la subordinación quede grabada en sus huesos, el amo es el amo, la mascota es la mascota, como mago tienes que estar por encima del resto, y como el más fuerte entre los magos, tenéis que ser el rey de todos. Miró a Hon con desprecio con esos ojos fríos. Entonces, ¿puedes ver por qué reprimía esos sangre sucia? Hon encontró esos ojos sin miedo. En tu opinión, se trata de un grupo de perros que están lo suficientemente engañados como para convertirse en humanos y realmente lo han logrado. Ja 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 ja. Voldemort se rió maniáticamente como si estuviera increíblemente emocionado por la respuesta de Hon. ¿Qué está haciendo un humano? Tomar bestias feroces y matarlas antes de ponerlas en cautiverio, y domesticar animales dóciles antes de comérselas. Míralos, mencionan siquiera la igualdad, la fraternidad y la justicia cuando se enfrentan a criaturas de una especie diferente a la a los suyos. Se supone que este mundo es de débiles y fuertes. Es la regla suprema para los que son capaces, llegar a lo más alto, para los mediocres, caer al fondo, y para los que son inferiores. Debe ser eliminado. La llamada justicia es sólo una especie de encubrimiento utilizado por los de arriba para ocultar su propia especialidad. Pero siempre habrá quienes ingenuamente tomarán estas mentiras falsas como verdad, como Arbus Tumbledore, ¿cómo se volvió loca su hermana? ¿No se conoce a sí mismo? ¿No sufre? Sin embargo, todavía está dispuesto a proteger a los mugles y sangre sucia por esta mentira. ¿Es eso desinterés o estupidez? Voldemort se elevó en el aire con un solo paso, mientras sus palabras resonaban. La historia de la humanidad ha visto miles de años de nobles y plebeyos, y no hay diferencia entre ellos. ¿Son capaces de crear una jerarquía tan grande? ¿Entonces qué pasa con los magos que controlan la magia, que tiene sus propias fortalezas y debilidades? Arriba y abajo, superioridad e inferioridad, así debe ser, Solo estoy derribando esas mortificaciones hipócritas, y la mayoría de ustedes que se oponen a mí en realidad solo lo hacen porque están en el lado más débil del espectro. Como hablamos antes en el castillo de Hogwarts, John, si la teoría de la supremacía de los sangre pura se cambiara y se convirtiera en una supremacía nacida de mugles, ¿cuántos de tus compañeros de ideas afines habrían pasado de ser la víctima actual a un nuevo abusador? John terminó de escuchar su discurso y para ese momento, Voldemort había flotado hasta el punto más alto de la niebla negra. Miró hacia abajo desde su posición alta, y los mortífagos en el suelo, que se estaban poniendo cada vez más tensos y luchaban hasta la muerte, estallaron en aplausos violentos después de escuchar su discurso. Quizás algunas de las palabras de Voldemort habían arrancado algunas de las anteojeras de los sangre pura, pero el hecho de que hubiera sido capaz de racionalizar de tal manera porque todos los intereses creados en el Reino Unido hoy tenían derecho a ellas fue suficiente para que esos mortífagos estuvieran presentes. Alegría. Ya sea que John creyera o no las palabras de Voldemort, esos de ellos realmente estaban escuchando. John miró a Voldemort y supo que no era que tuviera un motivo oculto para decirle esas palabras, sino que eran todo lo que creía desde el fondo de su corazón. Los sangre pura estaban aplaudiendo y Voldemort lo miraba, queriendo ver exactamente cómo John contrarrestaría sus palabras. John, por otro lado, no estaba ni la mitad de dispuesto a entablar ningún tipo de discusión con él o a explorar en qué tipo de sociedad debería aspirar a convertirse el mundo. Todas estas personas estaban inmersas en su propio mundo hoy en día, pensando que la indulgencia era lo más sensato y que la moderación era hipocresía, por lo que incluso si John pudiera hablar hasta el cansancio, eso no los influiría ni un poco, y solo será una pérdida de tiempo. Simplemente levantó lentamente su mano, la varita que le entregó Dumbledore como herencia, con sus raíces provenientes del dios de la muerte, horizontalmente frente a él. Ni siquiera parecía un movimiento normal de lanzamiento de hechizos, ya que la punta de la varita no estaba dirigida a nadie en absoluto, y tal gesto no permitiría un movimiento normal de la varita. Pero después de ver esto, un sentimiento extraño surgió en la mente de Voldemort mientras miraba a John, quien sostenía su varita sobre su cuerpo como si sintiera que estaba preparando la antigua reliquia de la herencia para ser devorada. Lo más difícil en este mundo es convencer a alguien cuya filosofía es completamente ajena a la tuya. La voz de John sonó, su voz era suave como si simplemente estuviera diciendo algo, pero las palabras reales pronunciadas fueron una férrea declaración de guerra. Pero en realidad hay algunas palabras que comparto con ustedes, que la única manera de resolver los problemas en el fondo del barril en este mundo es en realidad solo un camino instintivo como el de los débiles y los fuertes. Esas verdades las puede sentir libre de decir en cualquier momento, a cualquier persona, pero ahora mismo, lo que quiero decir es, Tom Riddle, ¿estás listo? Mientras sus palabras caían, la antigua varita de Sauko de repente se secó. Era como si todo el poder mágico que contenía hubiera sido absorbido por algo en un instante, y la madera de Sauko, que albergaba el núcleo de varita más poderoso de este mundo, se había convertido en una frágil e impotente rama de árbol marchita. Y una llama gris clara había surgido del cuerpo de John, un poder muerto, mezclado con un aura que hizo que Voldemort se sintiera incomparablemente disgustado, pero incomparablemente familiar. John guardó seriamente la rama marchita que había perdido por completo su estatus como reliquias de la muerte, miró hacia Voldemort y extendió su mano derecha. Siempre he pensado que la forma en que el profesor Dumbledore disciplina a sus estudiantes a veces era demasiado gentil. Capítulo 544 No me obligues. Lucio estaba nervioso. Abrió con cuidado la puerta de la oficina del ministro y vio a Barty J.R. Que ya estaba lleno de fatiga, ahora acostado en la silla de respaldo alto, dormido. Obviamente, había puesto algo en la taza de té de Barty. Después de volver a entrar a la oficina del ministro, el corazón de Lucio estaba aprensivo, pero no tenía el más mínimo arrepentimiento por lo que ya había hecho. El enfrentamiento final en la línea del frente ya había comenzado, y aunque la mayoría de la gente en la comunidad mágica británica creía que su señor estaba destinado a obtener la victoria final. Algunas personas sabían que en esa batalla del ministerio de magia que acababa de pasar, su omnipotente señor había sido asesinado dos veces consecutivas en un solo día. Y Lucius era uno de los que lo sabía. No entendía los horrocruxes, no entendía por qué no se podía matar a Voldemort y no entendía por qué Jon realmente tenía la fuerza para luchar contra Voldemort después de la muerte de Dumbledore. Lo único que entiende es que la dirección de esta guerra se ha vuelto aún más confusa. Dado que Voldemort podría morir una o dos veces, podrían matarlo muchas más veces, ¿y cuánto tiempo podría mantener este rasgo de no muerto? Del lado del ministerio de magia en Gran Bretaña, Lucius ya estaba en una posición alta, pero ¿y si Witch in Horizon terminara ganando? Después de recibir cierta promesa personal de Jon a través de Draco, Lucius estaba dispuesto a venir y tomar un pequeño riesgo por una vez, siempre y cuando no fuera algo que confrontara directamente a Voldemort, entonces, incluso si lo descubrían, todavía había espacio para redención. Lucius miró fijamente a Barty, quien parecía haberse quedado dormido y gritó su nombre dos veces para asegurarse de que realmente estaba dormido. Solo después de ver que la respiración de Barty era pareja y que no tenía la más mínima intención de despertarse, Lucius sacó un pequeño frasco de poción de su bolsillo. Esa era la poción de la verdad que había preparado de antemano. Luego caminó lentamente hacia el lado de Barty, abrió la tapa de la poción y su otra mano estaba a punto de presionar la boca de Barty mientras lo hacía. Barty J.R. Que originalmente parecía dormido, de repente agarró la mano de Lucius. La fuerza era tan grande que era como una pinza de hierro, y asustó tanto a Lucius que casi deja caer la poción que tenía en la mano al suelo. ¿Qué quieres saber de mí? La expresión de Barty J.R. Era sombría mientras agarraba con fuerza el brazo de Lucius con una mano, y con la otra mano, de alguna manera sacó su varita en algún momento, apuntando ya a la frente de Lucius. Lucius estaba conmocionado al extremo en su corazón, no entendía cómo fue descubierto. En este momento, por la reacción de Barty J.R. Era obvio que había sentido su anormalidad y lo había engañado directamente para atraparlo en el acto. Yo. Lucius abrió la boca, tratando de organizar sus palabras, pero de hecho, su mano, que originalmente sostenía el frasco de poción de la verdad, había estado escondida detrás de su espalda durante mucho tiempo, buscando silenciosamente la varita que estaba prendida en su bolsillo. Sin embargo, antes de que sus dedos pudieran tocar el extremo de la varita, la varita en la mano de Barty J.R. Se balanceó. Las esperanzas originales de Lucius de tener en sus manos la varita se desvanecieron instantáneamente, y este silencioso hechizo de desarme lo privó directamente de todos los medios de resistencia. El rostro de Lucius se volvió completamente blanco cuando se encontró con los fríos ojos de Barty J.R. E intentó liberar su mano atada de su agarre. Solo quería saber sobre la división de los beneficios después de la guerra, y aunque no fue lo correcto, no fue mi intención hacerte daño. Suéltame, Barty, por favor, no me esfuerces. ¿Te estoy obligando? Barty J.R. No solo no soltó el brazo de Lucius, sino que directamente le arrebató el frasco de poción de la verdad. Miró a Lucius con la mayor gravedad. Lo ya hecho está aquí, así que déjame descubrir qué es lo que realmente quieres hacer al usarlo. No me obligues. Bébelo. El frasco de la poción de la verdad había sido metido con fuerza en la boca de Lucius. Dije que no me esfuerces. Lucius estaba luchando, pero el líquido en ese frasco simplemente estaba siendo vertido por su garganta sin su control. Con los ojos inyectados en sangre, miró fijamente a Barty J.R. Al final, como si hubiera tomado una decisión completamente sobre algo, pellizcó violentamente el anillo de su dedo anular con la punta del pulgar de la mano que había sido agarrada por Barty J.R. En el momento siguiente, el efecto medicinal incomparablemente poderoso de la poción de la verdad golpeó su conciencia, haciendo que cayera por completo en una especie de estado de somnolencia. Pero el anillo que había sido pellizcado y aplastado, de forma silenciosa, ya había cumplido el papel que se suponía debía tener. El encantamiento anti-aparición original, que se había establecido en la medida más estricta dentro del ministerio de magia británico, se había abierto silenciosamente en este mismo segundo. Dime, ¿qué quieres saber de mí? Barty J.R. Sin embargo, ni siquiera se dio cuenta de qué tipo de anormalidad apareció a su alrededor, miró fijamente a Lucius de cerca y una terrible premonición surgió de su mente, podía sentir que el propósito de Lucius definitivamente no era simple. Buscando, buscando algo, buscando qué. ¿Quién te dijo que lo buscaras? Le dije que lo buscara. Una voz abrupta intervino en esta pregunta y respuesta. En el momento en que escuchó esta voz, los pelos sudorosos de todo el cuerpo de Barty J.R. se encendieron, pero en ese momento, su cuerpo no podía moverse en absoluto. Y esta persona que había aparecido dentro de la oficina del ministro en un momento desconocido ya había caminado en su línea de visión. Grindelwald. Barty J.R. Recordaba claramente el rostro. Este perdedor a quien su señor nunca había admirado ni despreciado. No estaba seguro de qué había hecho Lucius para permitir que Grindelwald llegara al corazón del campamento base de Voldemort, pero lo que sí sabía era que si bien su señor podría subestimar a este anciano, cualquiera que no fuera él tendría que mirar hacia arriba. A él. Grindelwald, sin embargo, no le dio más tiempo para pensar y pateó a Lucius, que todavía estaba inconsciente, hacia un lado. Cuando J.R. había repasado el plan con él al principio, ya había contado con la posibilidad de que fallara y le había dado la opción de poder saltar el muro hacia el otro lado durante la pelea de perros. La única razón por la que Grindelwald pudo aparecer fue obviamente porque el propio plan de Lucius había fallado y había activado los medios que lo salvarían, pero una vez que usó eso, significaba que no habría vuelta atrás en absoluto. Sin embargo, de hecho, desde el momento en que prometió comprar algo para J.R., no hubo vuelta atrás, simplemente él mismo no lo sabía. Las tácticas de Grindelwald fueron incomparablemente nítidas y limpias, ni siquiera miró el frasco de poción de la verdad al que todavía le quedaba algo de líquido, sino que presionó directamente la mitad superior del cuerpo de Barty J.R. Contra el suelo. Escritorio. Luego, con una mano en la cabeza de Barty y la otra controlando la varita, extrajo los recuerdos de su mente. G., fiel a la suposición de Hon, él también hizo una defensa en tu cabeza, solo para estar seguro. Capítulo 545. Ambos lados. No había ningún problema con la idea de utilizar el cuerpo como varita. Inherentemente, antes de que se inventaran las varitas, había una variedad de medios para lanzar hechizos que los magos habían usado, solo que las varitas se convirtieron en la mejor herramienta para lanzar hechizos. El núcleo de la magia en este mundo era esencialmente el acto de desear algo. Desear a través de las emociones en el alma y luego lograr el deseo a costa del poder mágico. Esencialmente realizar un acto de intercambio. La fuerza de la magia radica en si la emoción es lo suficientemente fuerte como para aclarar lo que necesitas, y la segunda es que la magia es lo suficientemente fuerte como para permitir un mayor intercambio. El papel de la varita es ayudar al mago a declarar sus necesidades y canalizar su magia. Hon estaba ahora en un estado en el que ya no necesitaba este acto de ayuda, y su alma era lo suficientemente fuerte como para que lo único que le faltaba en comparación con Voldemort era fuerza en la magia. Pero las propiedades especiales de absorción de magia del contrahechizo general le dieron otra oportunidad de compensar esta desventaja. Originalmente, este hechizo todavía estaba limitado por el propio poder mágico de Hon, pero después de que este experimento fue completamente exitoso, esto no fue un problema en absoluto, lo único que debía cumplirse era que el poder mágico que absorbiera no pudiera ser simplemente monótono, poder mágico sin emociones, pero tenía que ser mezclado con una parte de la expectativa sobre el poder mágico. Por eso el otro día Hon estaba pidiendo regalos a otras personas por todas partes. Pero esto también generó un problema, debido a la complejidad de demasiadas emociones, también afectó el propio lanzamiento de hechizos de Hon, que también era un problema que él mismo nunca había pensado en una manera de resolver. Sin embargo, incluso con esta pequeña influencia, le dio a Hon suficiente capital para luchar contra Voldemort de frente ahora mismo. ¿Confiar en objetos externos? Voldemort ciertamente había descubierto que una parte del poder que Hon estaba usando en ese momento no era suyo en absoluto. Este tipo de poder que ni siquiera me molestaría en mirar, solo tontos ignorantes como tú lo tratarían como un tesoro supremo. Agitó violentamente la varita que tenía en la mano y el brillante rayo de luz verde atravesó el aire en un instante. Una niebla negra persistía sobre la maldición asesina, haciéndola aún más misteriosa e inquietante. Después de que Hon comiera el poder mágico de la varita de Sauko, todo su cuerpo estaba en un estado de estar envuelto en poder mágico gris, lo que se adhirió a él no fue solo el poder mágico de la muerte misma, sino también el poder mágico residual de la varita de Sauko. Propietarios que habían usado la varita a lo largo de generaciones, era extremadamente poderosa, e incluso si el propio cuerpo de Hon hubiera sido fortalecido por la llama nirvana un número desconocido de veces, era extremadamente difícil resistirlo. Tenía que encontrar una manera de desahogar ese excedente de poder mágico lo antes posible, así que al mismo tiempo que la maldición asesina de Voldemort venía hacia él, el propio Hon era como un meteoro en el cielo, corriendo directamente hacia el centro de la oscuridad. La corriente gris de llamas dejó manchas deslumbrantes en la oscuridad total. Hon, que había renunciado a su varita, naturalmente no necesitaba volver a lanzar hechizos con encantamientos, y miró fijamente a Voldemort en la niebla negra, pasando junto a la maldición asesina que originalmente estaba dirigida a él, y a este en ese momento solo había un pensamiento en su mente. Quería muerto al hombre que tenía delante. El alma poderosa impulsó una emoción desbordante, que a su vez movilizó la magia gris que ya se estaba desbordando en la forma de un temido coloso. Hay muchas maneras de hacer morir a un humano, y lo que la magia respondió a Hon en ese momento fue todo lo que tenía a su disposición que era lo suficientemente mortal como para causar la muerte. La espada invisible sonó. Una fuerte explosión envolvió toda la niebla negra. El aura verde de la muerte iluminó la mitad del cielo. Y en el momento en que Hon corrió hacia Voldemort, el campo de batalla de abajo ya no pudo mantener el enfrentamiento lleno del olor a pólvora, y Sirius rugió y grudó, levantando su varita y haciendo sonar la bocina de la carga. Lupin levantó la pancarca con el logotipo de Witching Horizon y los magos ya no pudieron reprimir su agitación interior, sus túnicas revoloteaban y la luz de la magia era como agua que fluía tejiendo una gran red en el suelo. Voldemort realmente se sintió amenazado esta vez. Antes de esto, siempre se había sentido humillado por el hecho de que Hon lo había matado porque sabía muy bien que la fuerza de Hon en ese momento no era suficiente para ser su oponente en absoluto, incluso si Dumbledore acababa de matarlo una vez. Ese tiempo, y su poder no había sido completamente restaurado después de su resurrección. Poder ser asesinado por Hon al final de la pelea se debió simplemente a la excesiva arrogancia que había desarrollado después de haber logrado comerse a su otro yo. Y ahora, cuando sintió que no le daría a Hon más oportunidades, se dio cuenta de que incluso con el poder mágico de los demás, Hon realmente se había mantenido lo suficientemente alto como para estar a la par con él. Voldemort desató todos los poderes. Era un genio por derecho propio, tanto en términos de magia como de voluntad, siempre ha estado mucho más allá de los magos normales, y después de completar la fusión de los dos mundos y recuperar todos sus Horrocruxes, ni siquiera Dumbledore pudo. Ya no será un obstáculo para él. Ahora, la única persona que todavía podía calificar como su enemigo estaba cerca, y al matar a Hon, Voldemort sabía que nadie en el mundo se interpondría en su camino. Con la maldición de la espada invisible erosionada por la niebla negra y la maldición explosiva bloqueada por el encanto escudo, la maldición asesina no pudo detectar la figura que estaba escondida en la oscuridad. Después de que Hon se acercó, innumerables brazos pálidos se extendieron desde esas nieblas negras, agarraron el cuerpo de Hon y siguieron tirando de él hacia las profundidades más profundas, como si quisieran arrastrarlo al abismo más profundo. ¿Qué crees que es la cosa más fascinante de este mundo? La voz de Voldemort hizo eco a través de la niebla negra. Es poder. Es el poder de comandar a cualquiera, cualquier criatura con deseo, incluso los monstruos más terroríficos cumplirán tus órdenes, el poder de controlarlo todo. Justo cuando su voz cayó, en el cielo, un aura densa, fría y decadente se apoderó de él. Los monstruos que flotaban en el cielo, con túnicas grises revoloteando, comenzaron a acercarse a este campo de batalla. Era como si se estuvieran derramando. En el momento en que aparecieron, atrajeron la atención de todos en el campo de batalla. Al mirar a esos monstruos que dependían de las emociones humanas positivas para alimentarse, ya fuera Sirius o Lupin, sus ojos se apretaron en puntos apretados. Pensaron en su experiencia anterior en esa isla prisión. Encantos Patronus. Todos los que puedas usar. Lanzalos. Expecto Patronum. ¿En serio consideras a ese hombre como tu dios? Grindelwald soltó a Bart y J.R. Quien había perdido por completo sus signos vitales, y se burló con frialdad antes de darse la vuelta y patear la puerta de la oficina del ministro. Mientras salía de la habitación, con cada paso que daba, los rasgos de su rostro, el color de su cabello, su ropa y su estatura cambiaban con cada zancada, hasta que en ese momento se transformó en otro Bart y Crouch J.R. Llegó a la esquina y se encontró con la secretaria del ministro, que normalmente era la encargada de las tareas del hogar. Capítulo 546. Pruébalo. Un hechizo de protección de alto nivel como el encantamiento Patronus podría no ser un hechizo muy difícil para los superiores de la Orden del Fénix. Pero cuando el alcance se amplió a todo Witching Horizon, aquellos que podían usar el encantamiento Patronus podrían describirse como una rareza. Después de todo, todos en la Orden del Fénix son un pilar de Witching Horizon, e incluso si los reunidos aquí son la élite de Witching Horizon, solo hay un puñado de personas que pueden usar el encantamiento Patronus para luchar contra los abrumadores. Número de Dementores. En este momento, no solo los magos de Witching Horizon se sintieron amenazados, incluso los mortífagos estaban en pánico. Los Dementores no son seres normales, lo único que puede impulsarlos son las ganas de comer, cuando realmente bajan ahí, la posibilidad de que el enemigo sea indistinguible de ellos es mayor, y entre los mortífagos, a excepción de Slape que ya ha muerto, nadie puede lanzar el encantamiento Patronus. Cuando se trata de estos Dementores, son mucho más vulnerables que los magos de Witching Horizon y solo pueden esperar tener suficiente autocontrol para frenar sus deseos. Sin embargo, era obvio que la gran mayoría de los Dementores tenían un objetivo extremadamente claro en mente, simplemente estaban cargando hacia donde estaba Hon, con el objetivo principal de ayudar a Voldemort a ejercer más presión sobre él. Hon Green, hace mucho tiempo escuché que puedes invocar dos Patronus completamente diferentes, y tengo curiosidad por saber si eso es cierto o no. Ese poder mágico de la varita de Sauko, mientras se dispersaba y desbordaba del cuerpo de Hon, también afectó la niebla negra que lo rodeaba, desintegrando los brazos que constantemente se extendían, tratando de atraerlo. La niebla negra se convirtió en cenizas voladoras, desapareciendo constantemente, mientras que, bajo la insistencia de Voldemort, volvía a rodear constantemente a Hon. Y ante la pregunta de Voldemort, Hon simplemente respondió con calma. Falso. Miró hacia el grupo de Dementores que se acercaban cada vez más a él, y la comisura de su boca no pudo evitar revelar una fría sonrisa. ¡Qué montón de cosas estúpidas que no pueden recordar por lo que han pasado! Luego, por primera vez en esta batalla, lanzó un hechizo que requería un encantamiento. Expecto Patronum. En el momento siguiente, innumerables filamentos plateados comenzaron a converger continuamente a su alrededor con él en el centro, y luego todas esas emociones que estaban llenas de positividad y felicidad comenzaron a tomar forma conscientemente como si hubieran cobrado vida. El primero en aparecer fue un majestuoso león plateado, seguido de un pequeño pejón que saltaba del cielo hacia el suelo. Al observar esta escena, Voldemort entrecerró los ojos, pero esos filamentos plateados de luz obviamente todavía tenían aproximadamente la mitad de su cantidad aún reuniéndose, y en el segundo siguiente, una águila plateada deslizándose en el aire con las alas extendidas se reflejó en sus ojos. Pero los efectos del hechizo claramente no habían terminado, y al ver el último animal que apareció, las pupilas de Voldemort se encogieron ligeramente. Era una serpiente plateada, elegante y sombría, enrollada en el aire. El león, el tejón, el águila y la serpiente, las criaturas que representaban las cuatro casas de Hogwarts. John se encontró con la mirada de Voldemort mientras los cuatro Patronus lo rodeaban, girones de luz plateada como si fueran lluvia fina flotaban a su alrededor, mientras hablaban voz baja. Se convirtieron en cuatro después del torneo de los tres magos. Al mismo tiempo que sus palabras caían, esos cuatro Patronus corrieron hacia las hordas de dementores como bestias fuera de sus jaulas. El Patronus de John siempre había sido algo especial, no sólo en términos de números sino también en términos de su letalidad contra los dementores, que era muy superior a la norma. Incluso debajo del campo de batalla, antes de que Lupin y Sirius pudieran usar el hechizo Patronus juntos, esos dementores ya habían sido aplastados por los cuatro Patronus con un solo toque como si fueran tigres corriendo hacia un rebaño de ovejas. Después de resolver el problema de los dementores, John no tenía la más mínima intención de perder el tiempo. Se embistió directamente hacia Voldemort, queriendo acortar la distancia entre él y Voldemort nuevamente, John sabía exactamente cuál era su ventaja. Era cierto que Voldemort era fuerte, pero todavía era parte de la facción tradicional lanzadora de hechizos, y para sacar a relucir el poder de un hechizo mágico, todavía necesitaba el poder de una varita y un encantamiento, lo que significaba que tenía que hacerlo. Abre suficiente distancia y establece una posición para luchar. Si bien John ahora había abandonado por completo el lanzamiento de hechizos tradicionales, su cuerpo era la varita y sus cualidades físicas eran muy superiores a las del propio Voldemort, cuanto más cerca se salvara la distancia, mayor sería la ventaja para él. Al mismo tiempo, John no quería que este duelo se convirtiera en una batalla prolongada, estaba absorbiendo la magia y alcanzó un nivel que se puede comparar con el de Voldemort, pero de igual manera, tenía un problema enorme que no había sido resuelto desde el principio. Es decir, las emociones asociadas a estos poderes mágicos le ayudaban a controlar la magia más fácilmente, pero también se había vuelto más inestable. Porque después de que se lanzó el hechizo con la magia, las emociones no desaparecieron y permanecieron en John. Estas emociones encontradas se mezclaron, y cuando el poder mágico en el cuerpo de John se debilitara, revelaría una gran inestabilidad. El propio John no estaba seguro de qué pasaría con esta inestabilidad, y fue precisamente porque no había investigado esto a fondo que le había dicho a Grindelwald antes que sólo estaba un 30% seguro de sí mismo antes de la batalla. Así que ahora tenía que luchar rápidamente y acabar con toda la incertidumbre en la cuna, mientras elegía confiar en Grindelwald al 100%. Mirando a John que corría hacia allí de nuevo, Voldemort actuó con mucha calma, simplemente levantó su varita en su mano y la agitó casualmente dos veces, y esas nieblas negras que eran como una extensión de su poder, bajo su mando, crearon grandes obstáculos en la vida de John. Caminó mientras corría. Sin embargo, en el momento en que John hizo contacto con esas nieblas negras, toda su figura desapareció en su lugar. Y Voldemort, que vio esta escena, no dudó en absoluto, sostuvo su varita hacia atrás y apuntó hacia atrás, y una deslumbrante luz verde salió disparada. Incluso si el proceso de lanzar el hechizo se simplificó aún más, la aparición de John no fue tan rápida como la maldición asesina, y solo pudo esquivar con la reacción instintiva de su cuerpo, esquivando el hechizo mientras miraba hacia Voldemort, quien ya se había distanciado de él. Él una vez más. ¿Por qué tienes prisa? Voldemort miró a John con ojos que parecían haber visto a través de todo, las comisuras de su boca curvadas hacia arriba en una ligera curva. Este poder está fuera de tu control, ¿no? Tienes que terminar esta pelea mientras todavía tienes control sobre ellos. Aunque Voldemort ya había adivinado todo esto, la expresión del rostro de John permaneció sin cambios. Mantuvo la calma mientras un escenario tras otro seguía pasando por su mente. Finalmente, se puso una capa transparente sobre la cabeza con una mano y agarró el anillo con la piedra negra en la otra. Has muerto más de una vez, así que deberías estar familiarizado con este sentimiento, ¿verdad? La magia gris nunca había sido tan grande. Y John había decidido dar este empujón final para dejarlo todo suelto. Capítulo 547. Apuesta. Todos en el Ministerio de Magia Británico no tenían idea de que Barty Crouch J.R. Que estaban viendo en ese momento era en realidad una persona diferente. Grindelwald llegó al departamento de misterios, que ya había sido reparado después de esa batalla, y que parecía muy desierto ya que los inefables que habían sido asesinados aún no se habían reabastecido por completo. No se detuvo ahí y fue directamente a la sala del tiempo, y basándose en los recuerdos en la mente de Barty J.R. Rápidamente encontró la habitación desde la que John una vez encontró el giratiempo. Todavía estaba vacío en comparación con antes, pero tenía algo más. Había un libro, una pluma y una varita con evidentes signos de uso. Al mirar estas cosas que no se sentían tan anormales desde la superficie, una fría sonrisa apareció en la comisura de la boca de Grindelwald. Odio los acertijos. Mientras las palabras caían, una fantasmal llama azul aterrizó en el medio de la habitación. El Fiendfire comenzó a devorar todo aquí, mientras que Grindelwald ya había llegado fuera del departamento de misterios, al mismo tiempo usando el cuerpo de Barty J.R. para trasladar a todos en ese piso. No fue hasta que el fuego, que ya parecía un enorme gigante devorador, comenzó a extenderse hacia el atrio del ministerio de magia que alguien se dio cuenta de la situación y gritó alarmado. Pero para entonces Grindelwald hacía tiempo que había desaparecido de Gran Bretaña. John no sabía cómo lo usó Dumbledore para volverse poderoso. Pero sintió un aura grisácea de las tres reliquias de la muerte, que son exactamente las reliquias de la muerte, John no lo entendía, pero qué tipo de propiedades tiene esta magia muerta, John pudo estudiarlo claramente. Dumbledore ha tomado prestado el poder de la muerte, pero John siente que no hay necesidad de ser tan educado ya que las tres reliquias de la muerte se han transmitido durante tanto tiempo, siempre han pertenecido a quien las recibe, y no existe tal cosa como tomarlo prestado o no tomarlo prestado. Estoy usando mis cosas, ¿cómo puedo seguir llamándolo préstamo? La magia gris está erosionando la niebla negra circundante, toda esa magia que pertenecía de Voldemort parecía haber sido asesinada, poco a poco se convirtieron en polvo y se alejaron con el viento. Voldemort también se sintió amenazado, la sensación que John le daba en ese momento era como la sensación que tuvo cuando Dumbledore usó las tres reliquias de la muerte para matarlo, la magia que parecía ser capaz de aprovecharse de toda la vida le trajo una premonición extremadamente incómoda. Tú también seguirás su antiguo camino. Se burló con frialdad, luego agarró con fuerza la varita que tenía en la mano y una luz verde brotó, pero en lugar de formar una línea recta, era como una red densa que bloqueaba todas las acciones de John. Ante tal maldición asesina, John todavía no tenía la más mínima intención de frenar. Ese poder mágico gris formó una barrera sólida frente a él cuando estaba a punto de entrar en contacto con esas luces verdes, y con el gesto más brutal, atravesó la jaula. Voldemort intentó esquivar esa área, sin embargo, la mano muy extendida de John agarró su brazo con fuerza. Butch. Espadas invisibles brotan de su cuerpo. Esa aura gris y destructiva se entremezclaba en él, queriendo descomponer a Voldemort junto con ella. Pero Voldemort había estado protegiéndose contra este movimiento de John todo el tiempo antes, John lo había matado la última vez después de acercarse lo suficiente como para encontrar una oportunidad de matarlo, y esta vez, ciertamente no le daría esa oportunidad otra vez. En el momento siguiente, todo el cuerpo de Voldemort colapsó junto con la niebla negra, y las hojas afiladas no pudieron lastimarlo en absoluto. Por el contrario, John estaba rodeado en este momento, sin importar cómo se erosionara ese poder mágico gris, no había forma de detener la propagación de la niebla negra. Además, una agitación aún más inquietante surgió en el corazón de John, sabía que este era el comienzo de los efectos de las emociones ligadas al poder mágico que había absorbido. Presionó ese pensamiento caótico, su mirada fija en la niebla negra justo en el centro, mientras extendía su mano. Abada Kedabra. Una maldición gris-verdosa atravesó la oscuridad, pero sólo penetró la niebla negra a través de un vacío, pero no capturó la figura de Voldemort. ¿Te has quedado sin fuerzas, no? Esa voz frenética sonó en los oídos de John, y cuando giró la cabeza para mirar, se dio cuenta de que Voldemort había aparecido a su lado en algún momento. No era que tuviera miedo de acercarse a John, pero encontró una oportunidad cuando John pensó que no había absolutamente ninguna manera de estar, cerca de él, y apareció abruptamente frente a él. Innumerables nieblas negras comenzaron a envolver el cuerpo de John, Voldemort no aprovechó esta oportunidad para matar a John, sabía muy bien que no ayudaría en nada, John se había estado preparando todo este tiempo y ciertamente no había estado inactivo. Dejando de lado la resurrección, las limitaciones del Nirvana del Fénix eran en realidad mucho mayores que las de los Horrocruxes, matar a John no resolvió el problema, pero podría atrapar a John para siempre. Mientras John ya no fuera un obstáculo para él, si muriera o no no era algo que Voldemort considerara inaceptable en absoluto. John ciertamente se había dado cuenta de esto, parecía estar luchando y luchando duro. Estas nieblas negras se estaban comportando de manera muy extraña, su contrahechizo general no podía absorberlas en absoluto y no había forma de romper su otra magia, no importaba cuánto intentara John liberarse, no iba a ser fácil. Lo más crucial fue que la cacofonía de voces en su mente se hacía cada vez más fuerte, todo tipo de emociones encontradas llenaban su mente, haciéndolo incapaz de pensar o lanzar hechizos con calma, y el poder mágico que podía usar se estaba debilitando. Y más débil como si todo fuera a volver a su forma original. A medida que pasaba el tiempo, el cuerpo de John se volvía cada vez más rígido, y parecía como si estuviera a punto de ser tragado por completo por la niebla negra, con sólo un brazo y la mitad de su ojo aún expuestos. Voldemort finalmente se echó a reír mientras presionaba la mitad de la frente de John que aún estaba afuera, queriendo ejercer fuerza y empujarlo completamente hacia ese abismo infinito. Sin embargo, justo cuando su mano tocó el cuerpo de John, una llama azul comenzaba a encender su mano. Sin que él lo supiera, en algún momento, John había encendido un fuego demoníaco cargado de muerte sobre él. Era una llama que podía quemar cualquier cosa hasta dejarla crujiente y no podía extinguirse en absoluto, y era la última magia con la que contaba. Estaba apostando a que Voldemort había creado nuevos Horrocruxes mientras tanto, y el objetivo de Grindelwald de encontrarlos y destruirlos ya estaba en marcha. Incluso estaba apostando a que Grindelwald ya había logrado esto en este punto, y que Voldemort, sin darse cuenta de esto, se había arriesgado y en lugar de pagar el precio para resolver el fuego demoníaco, usaría los Horrocruxes voluntariamente para resucitarse una vez más. Pero al momento siguiente, antes de que John quedara completamente envuelto en la niebla negra, vio que la expresión del rostro del hombre no había cambiado en absoluto y ni siquiera había dudado ni un segundo. Agitó su varita y con un solo hechizo, cortó la extremidad que ya había sido atrapada por el fuego demoníaco. La oscuridad finalmente envolvió a John por completo y extinguió todas sus ilusiones. Capítulo 548 Las riendas que se repartieron Oye, si duermes más te lo vas a perder. La voz familiar que resonaba en sus oídos hizo que John abriera los ojos. Actualmente estaba sentado en la carreta, era exactamente el asiento del conductor de Agrid, y en el pequeño armario de enfrente, John incluso encontró el pastel de corteza de roca medio comido y medio sin terminar que había comido. El carro galopaba y esos ocho testrals extendían sus alas que parecían de murciélago, galopando con la ayuda del viento. A su alrededor había infinitas rosas blancas, el mundo entero parecía estar ocupado por estas flores. No importaba qué tan rápido o qué tan lejos corriera el carro, estas eran las únicas vistas que podía ver. Una mano pálida le trajo un vaso de limonada, del que surgían burbujas del líquido transparente y una rodaja de limón de colores brillantes clavada en el borde del vaso. No podría ser un mejor momento para tomar un vaso de esto. Déjame descubrir qué es lo que Agrid suele esconder aquí. HMM, entonces probablemente no te gustará el pastel de corteza de roca. Oh, ¿qué tal un pastelito cremoso? Dumbledore colocó una porción de pastelitos frente a John, sus manos sosteniendo las riendas mientras miraba el blanco interminable frente a él, con una sonrisa acogedora y tranquilizadora en todo su rostro. John se frotó la frente, donde Voldemort acababa de presionar con fuerza, y giró la cabeza hacia Dumbledore, a quien nunca había visto tan relajado antes, y finalmente eligió tomar el vaso de limonada primero. ¿Nos reuniremos aquí en el mundo de los muertos? Profesor. Si estás usando un poder de las tres reliquias de la muerte, entonces efectivamente nos reuniremos aquí. Dumbledore agitó las riendas para frenar un poco a los testrals, luego tomó la limonada que tenía frente a él también. Se reclinó cómodamente en el amplio asiento de Agrid y miró a John. Siempre he enfatizado el amor hacia Riddle, pero cuando se trata de ti, eres demasiado, John. ¿Demasiado? John se llevó una cucharada pequeña de la crema batida del pastelito a la boca y la satisfactoria dulzura le hizo entrecerrar los ojos involuntariamente. Sí, el amor es dar, es desinteresado, se trata de estar dispuesto a dar, pero no podemos gastar cada gramo de nuestro corazón en otra persona, ¿verdad? Dumbledore sonrió. Los deseos terribles son tales que todo lo que hace es únicamente para su propio beneficio. Tú eres todo lo contrario a él, muchas veces haces las cosas por el bien de los demás. John volvió la cabeza hacia él con curiosidad. ¿Es tan malo? Cualquier cosa, una vez llevada al extremo, nunca saldrá demasiado bien, y hay momentos en los que debes pensar por ti mismo. Murmuró Dumbledore, su mirada se había desviado de John al trozo de cielo frente a él. John siguió su línea de visión junto con él, y el cielo azul, que claramente no tenía sol pero aún era de un azul brillante, de alguna manera se llenó de meteoritos brillantes en algún momento. Los meteoros cubrieron la mitad del cielo, agitaron sus largas colas y cruzaron un número desconocido de metros en el cielo, y finalmente se desvanecieron en el borde de las rosas blancas. Estas son las almas de los muertos. Dumbledore dijo en voz baja. Aquellos que ya no tengan apego al mundo de los vivos utilizarán este lugar como punto de partida para un nuevo viaje. John miró a su alrededor sorprendido. Estamos ahora. ¿Nosotros? Dumbledore se echó a reír. Ni siquiera hemos llegado al punto de partida todavía. Recuperó las riendas. Entonces, tienes algo en qué pensar. Ya has hecho suficiente. ¿Qué tal si dejamos el mundo de los vivos para que ellos resuelvan sus problemas por sí solos, y qué tal si miramos algo más aquí? Dumbledore le extendió una invitación a John. Esa lluvia de meteoritos parecía no tener límites, realmente era como una fuerte lluvia que constantemente cruzaba el cielo. John miró ese cielo aturdido, como si estuviera pensando muy seriamente en las palabras de Dumbledore. En efecto, desde que vino a este mundo, parece que siempre ha estado en movimiento, en el carro, en el castillo de Hogwarts, en el barco, en el polo norte, en Durmstrang, en el torneo de los tres magos. Parecía como si hubiera tomado las decisiones por sí mismo en cada caso, pero cada uno de ellos no había sido puramente por su propio bien. Pero al final, John negó con la cabeza. Lo siento, profesor, todavía siento que no terminé algo. Dumbledore tampoco parecía que fuera a continuar con su persuasión, simplemente se levantó de su asiento, agitó las riendas en su mano y de repente las arrojó hacia el lugar de la lluvia de meteoritos en el cielo. Las riendas parecían de longitud infinita, alargándose constantemente hacia el cielo. John siguió la vista de las riendas y miró hacia arriba, pero se dio cuenta de que era imposible ver dónde aterrizaría finalmente. No hay necesidad de lamentarse, los estudiantes siempre tendrán sus propias ideas, y como profesor, por supuesto, no intentaré obstruir sus propios deseos, siempre y cuando no pongan en peligro a nadie más, lo haré. Diles que hagan lo que quieran. Dumbledore giró la cabeza y sonrió mientras le entregaba las riendas a John. Cuando eliges amar a los demás, John, entonces también debes confiar en que aquellos a quienes amas también te amarán. Toda la fuerza que te dan contiene sus expectativas, no es así. No rechaces esas expectativas, no lo son. Tu carga, y ellos nunca querrán ser tu carga. John miró a Dumbledore a los ojos mientras el viejo, que tenía más de 100 años, apretó los ojos hacia él y gruñó sordamente, claramente habiendo escuchado lo que Dumbledore quería decir, pero aún refunfuñando. Sus acertijos siempre son tan exasperantes, profesor. Hay momentos en los que la vida siempre necesita ese tipo de especias ingeniosas. John tomó las riendas y pudo sentir claramente una fuerza en el otro extremo de la cuerda que intentaba sacarlo del carro. No pudo resistir la fuerza y se tambaleó y tropezó dos pasos hacia el borde del carro con su paso. John hizo lo mejor que pudo para estabilizarse, aunque todavía no había soltado las riendas en sus manos que tiraban con cada vez más fuerza, y miró los ojos azul zafiro de Dumbledore que parecían estar siempre claros y brillantes. ¿Seguirá caminando solo? Profesor. Dumbledore le hizo un gesto con la mano y simplemente sonrió. John ya no pudo luchar contra esa fuerza, y el otro extremo de las riendas lo llevó y se alejó volando del carro hacia el vasto cielo hacia el enjambre de meteoritos que caían como un aguacero torrencial. El veloz carro de Hogwarts se hizo cada vez más pequeño ante sus ojos, pronto se convirtió en un punto negro y, finalmente, ya no pudo encontrar su sombra entre las rosas blancas a lo largo de la Tierra. John atravesó la lluvia de luz de las estrellas y atravesó el cielo azul, y fue como si el mundo entero se encogiera ante sus ojos, y finalmente se sumergió en un completo silencio de oscuridad. Entonces los tumultuosos pensamientos volvieron a inundarlo nuevamente, y el incesante susurro sonó como si estuviera tratando de volverlo loco. John no intentó desgarrar esas nieblas negras que se estaban volviendo cada vez más pegajosas como si estuvieran a punto de solidificarse y sellarse por completo, calmó su mente y trató de escuchar lo que esas voces susurrantes decían con una atención incomparable. Punto, muy triste. Muy triste. Papá dijo que mamá volvería más tarde, pero sé que se fue para siempre. Murió al final para proteger a los estudiantes de Hogwarts. ¿Por qué no fui yo quien murió? Pomona. No deberías haberme dejado ir. Eras el mejor jefe de Uflepuf. Lo siento. Lo siento, Dédalo. No te saqué vivo de esa prisión. Ah, el cielo estrellado perfecto es tan fascinante. Al escuchar esa voz tan familiar, escuchar los acentos llenos de tristeza y suavidad, John ya no podía sentir el ruido ni la mitad de fuerte. Estos fueron sus pasados más inolvidables y sus visiones del futuro más esperadas. Estas emociones no afectarían a John, porque lo que esperaban era lo que John esperaba. Finalmente, la voz se detuvo en ese beso a la luz de la luna. John, por favor mantente a salvo. La fusión de dos voluntades de Voldemort había creado un escenario en el que se encontraba en la cima de la hechicería. En este punto, John, a quien una gran cantidad de voluntades anhelaban la esperanza, ya no sabía en qué tipo de condición se encontraba hoy en día. Después de que dejó de rechazar, dejó de lado sus propios pensamientos y tomó la iniciativa de aceptar y comprender esas emociones complicadas, se dio cuenta de que todo estaba realmente aquí. Todas las personas que amaba, también lo amaban. Su propia fuerte emoción y deseo de ganar movilizando su magia, y la niebla negra que originalmente lo ataba por completo, silenciosamente se derritió como si fuera nieve y hielo bajo la luz del sol. Voldemort, que se había cortado el brazo derecho y pensaba que había ganado la batalla, de repente giró la cabeza en estado de shock para mirar a John, que había reaparecido de la niebla negra. Tom Riddle, le debes a mucha gente, muchas cosas valiosas, y es hora de que pagues tu deuda. John estaba debajo de las nupes mientras miraba a Voldemort y extendía una de sus manos. Innumerables hechizos surgieron en su mente. El actual de él, parecía que si quisiera, entonces, sin importar cuál usara, podría hacer los cambios más fundamentales en el mundo, y el Voldemort frente a él era incluso tan pequeño como un pequeño bote en un tsunami en medio de esa incomparable voluntad. Pronto, como si se hubiera tomado una decisión, un encantamiento salió de los labios de John. Expelliarmus. Este encantamiento era como una ley de hierro de la verdad. En el momento en que salió de la boca de John, todo lo que había en el cuerpo de Voldemort que podía causar daño al mundo exterior, el poder mágico, las varitas, la niebla negra, incluso las uñas largas, afiladas y puntiagudas sin recortar de sus manos, desaparecieron. Voldemort se convirtió en un hombre completamente indefenso, cayó desde el aire, y los mortífagos, que habían estado en el suelo animando por la victoria de su señor y manteniendo constantemente al escuadrón Witch in Horizon cerca, miraron la escena con incredulidad. John lo siguió hasta el suelo, sin el apoyo de la magia, Voldemort parecía haberse roto más de la mitad de sus huesos. Pero aún así apretó los dientes y miró fijamente a John, que había reaparecido frente a él, sin que de su boca saliera un solo grito. Un momento de engaño no puede representar la victoria final, John Grimm. Nada ha terminado todavía. John se acercó a él lentamente. ¿Cuentas con tus horrocruxes recién creados? Después de escuchar las palabras de John, las pupilas de Voldemort se contrajeron bruscamente. El señor Grindelwald ha ido a solucionarlo, lo tratará limpiamente, mientras que todos los horrocruxes en el otro mundo han sido eliminados. Ya no tienes ningún medio de resurrección, Tom Rible. Voldemort ya no pudo mantener la crueldad que mostraba, miró fijamente a John directamente a la cara, sus rasgos se habían torcido, pero pronto, de repente, volvió a reír. ¿Crees que matarme resolverá todo esto? No sé de dónde sacaste tus poderes, pero ¿podrías resolver todo el odio en el mundo mágico confiando en eso? Resuelve la relación entre magos y mugles. Voldemort es simplemente un nombre y un título. Cuando aparezca el próximo Voldemort, ¿serás tú el próximo Dumbledore? Se rió a carcajadas, como si hubiera contado un chiste muy divertido. John, sin embargo, todavía lo miraba con una expresión tranquila en su rostro. Solo necesito resolver este problema tuyo. Se inclinó y golpeó la frente de Voldemort con su dedo. En el segundo siguiente, la expresión del rostro de este señor oscuro que aterrorizaba a todo el mundo mágico se arregló, dejó de respirar, su corazón dejó de latir y ya no existía la más mínima posibilidad de resurrección. Todo el campo de batalla quedó en silencio, como si todos no esperaran que este tipo de final se desarrollara frente a sus ojos. Solo después de que la mayoría de los mortífagos que ya habían entendido la situación, cayeron de rodillas y arrojaron sus varitas, y todos los mortífagos que resistieron fueron eliminados, los magos de Witching Horizon estallaron en un grito ensordecedor. Seis meses después. Dentro del castillo de Hogwarts, que había sido redecorado, John estaba sentado en el asiento en el centro de la larga mesa de profesores en el gran comedor, vestido con el smoking que Hermione había escogido especialmente para él, y repitió impotente por tercera vez. Nkwanagai. Realmente creo que eres el mejor profesor director. Nadie dijo nunca que quien tenga la mayor cantidad de crédito debería ser director de Hogwarts. Nkwanagai, sin embargo, respondió seriamente. Pero no fuimos nosotros quienes te elegimos, es este castillo, y si me convierto en director, ni siquiera podría entrar a la oficina del director. Si bien lo que ella dijo era verdad, John todavía levantó la barbilla y miró a los estudiantes en el gran salón que ya estaban felizmente sentados en sus asientos. Se trataba tanto de estudiantes nuevos que acababan de matricularse este año como de aquellos que aún no habían terminado sus estudios durante el exilio. Ahora finalmente pudieron regresar al verdadero castillo de Hogwarts y pudieron comenzar una vida normal en el campus. Hoy fue la primera cena para celebrar el regreso a Hogwarts y John, naturalmente, fue empujado al puesto de director. Aunque pensó que estaría bien simplemente siendo profesor de algún tipo de clase de defensa contra las artes oscuras, todos los demás habían dicho que ser director y ser profesor no estaban en conflicto y que sería perfectamente capaz de hacer ambas cosas. Hermione estaba sentada a su lado. Ahora que había llegado el momento de que el mundo mágico europeo estuviera en un estado de rejuvenecimiento, faltaban profesores y personal, por lo que ella también se había quedado ocupando el puesto de profesora de astronomía por el momento, y luego considerando si continuar o no. Quédate en la escuela después. Mi mamá y mi papá me pidieron que verificara si todavía estarás allí este fin de semana. Preguntó, susurrándole al oído a John. John se encogió de hombros. ¿A dónde más iría? No vas a hacer que me conforme con ir al Pable Ack y Cauldron o quedarme en Hogwarts por un fin de semana, ¿verdad? ¿No te pidió el señor Grindelwald que hicieras un viaje a Durmstrang? Estuve allí ayer, él todavía está preparando su plan en este momento, pero se acordó que no habría experimentos a gran escala hasta que estuviéramos seguros de que era completamente factible. Hermione agarró la mano de John y los dos entrelazaron sus cinco dedos debajo de la mesa. El profesor Dumbledore no tiene intención de despertar todavía. John, sin embargo, no parecía muy entristecido por esto, simplemente le restó importancia. Simplemente aún no se ha divertido lo suficiente. Pero ya es tan mayor que puede ser tan voluntarioso como quiera. Debajo de la larga mesa del profesorado, antes de que comenzara el banquete, uno por uno, los estudiantes que nunca habían participado en la ceremonia de selección estaban compensando su falta asistiendo a la ceremonia que se habían perdido, y Neville, Ron y el resto de ellos se puso el sombrero desgastado con entusiasmo, identificando las casas donde debían estar. Miraron a John, llamándolo para que bajara también, para poder ver exactamente dónde se suponía que debía ser clasificado el director de Hogwarts. John, ante su insistencia, solo tuvo que soltar la mano de Hermione por un momento y ponerse el sombrero seleccionador mientras todos en el gran salón observaban. Ja, ha pasado mucho tiempo desde que me comuniqué con tantas mentes jóvenes. De ahora en adelante, recibirás tu parte todos los años. Gracias por eso. Bueno, déjame ver tus cualidades antes de hablar del resto. Piénsalo. ¿Cuál fue tu experiencia más profunda? ¿Experiencia más profunda? John pasó por su mente, casi todo lo que había vivido desde que había llegado a este mundo mágico había sido inolvidable. ¿Qué podría ser más inolvidable que la experiencia de escapar en una escuela de hechicería y finalmente regresar al castillo? Como si el sombrero seleccionador también hubiera sentido lo que John estaba contemplando en ese momento, se aclaró la garganta y gritó delante de todos en todo el gran salón. ¡Se acabó!